Buenas tardes de República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes América, yo soy Carlos Batista. Mira, a ver si entiende ese teléfono, yo no lo entiendo. ¿Sabes si es un dinosaurio eso? A ver si lo más bello que llega es su vista, su cara, sus ojos. Solo se ve una vez, uno en un siglo. Y ese soy yo. Uno en un siglo. Comenzó tarde, en el siglo pasado. ¿Verdad que sí? Ya en el final del siglo pasado comencé. Y estamos aquí plantados en este siglo. ¿Qué? Contrólate lo que vas a decir. ¿Está bello? Yo lo sé. Yo lo sé. Si alguien dice que es mentira, si alguien lo niega, si alguien no ve belleza, dígale envidioso. Dígale hablado, porque esto es lo más caro que usted va a ver. Lo más caro que usted va a ver en el día de hoy, ¿verdad? Y no sé mañana, no sé mañana, pero hoy sí es lo más caro que usted va a tener. Debo decirle que ayer estaba jugando al doctorcito. Ajá. Y a otro integrante de la supuesta banda que ellos integraban. Y un tal chiquito estaba dando una declaración a la prensa. Y lo que quiero llamar la atención es sobre cómo la prensa no deja hablar a los acusados. Le cayeron encima como piraña. Le interrumpen. Lo interrumpían, le bombardeaban con preguntas. A veces preguntas estúpidas, inútiles. Lo bombardeaban con preguntas. Y bombardeaban. Él no pudo responder nada. Pudo responder algo porque él no le hizo caso a las preguntas que le estaban haciendo. Y por eso pudo decir lo que él quería decir. Pero eso es una cosa increíble. No organizan las preguntas, no se organizan. A veces hay unas preguntas que no tienen nada que ver con el reo. ¿Pueden entender? Y el caso parece que se va a resolver muy pronto. Porque está pendiente de sentencia, ¿no es? Pendiente de sentencia. Ese es un caso mediático. Y como mediático al fin, ya ustedes saben lo que va a pasar. ¿Me entienden cómo es? Si hay, ustedes saben que la gente de los Estados Unidos tiene unas actitudes muy extrañas. Aquí hubo una, los derechos humanos en República Dominicana le informaron al Departamento de Estado de que aquí Migración estaba abusando y agrediendo a los haitianos cuando lo deportaban. Y no solo lo agreden las cosas, sino que también se acabaron a renunciar del caso de Igüey, de la niña de Igüey, que es un caso aislado. La primera vez que ocurre, desgraciadamente. Aislado. Y a los que cometieron eso, creo que ya están en la justicia. Con la rapidez que Estados Unidos nunca ha actuado en las violaciones de derechos humanos. Tiene por ahí Fautino. Pero miren este detalle, casi la misma fecha, casi la misma fecha. Estados Unidos no quiere que nosotros deportemos a haitianos ilegales, ¿verdad? Miren ahí cómo está Estados Unidos deportando, casi la misma fecha, a haitianos ilegales. Son aviones que salen todos los días para Haití deportándolo en medio de ese caos y de esa violencia. Pero Estados Unidos quiere que nosotros no hagamos cargo de los haitianos, de esa desgracia que es la sociedad haitiana. ¿Pueden entender? Entonces, así no se vale. Así no se puede. O sea, lo demás que tiene Estados Unidos es territorio. Debo decirles que mucho más de la mitad del territorio de los Estados Unidos está deshabitado. Creo que ellos nombran como un 9% de todo su territorio. ¿Ustedes sabían eso? O sea, lo demás que tienen es tierra donde asentar a los haitianos. Pero no lo quieren allá. Entonces, ¿ves que lo están votando? Pues miren ahí de nuevo Fautino, miren ahí. Lo están votando en medio de olas de violencia. Estados Unidos deporta haitianos. Y miren ahora, Estados Unidos dice República Dominicana pone riego a los haitianos a deportarlos. Yo no quiero decir que son cosas como tan, tan traídas de, o tan, ¿cómo le llaman a eso? Como tan injustas. Que Estados Unidos quiera condenarnos nosotros por algo que ellos hacen a diario. Y hay que ver cómo está esa frontera en Haití. ¿Por qué le abran la frontera a todo el mundo entonces? Ellos no abren su frontera. ¿Qué se le abran la frontera? Ah, no, pues yo no quiero. Quieren que abran la de aquí. Y aquí hay una gente que vive de eso para chismear. Porque eso es un chisme. Eso no es más que un chisme, que le llevan los derechos humanos de aquí un chisme al Departamento de Estado. Por último, antes de presentarle a la estrella de hoy, que es la licenciada Perla Abreu, la que más sabe de asunto migratorio. ¿Verdad? Lo demás la copia. Lo demás son copia. Ella es la estrella en eso. Debo decirle que para el morbo, Estefany, Michel Salas y Luis Miguel se llevan muy bien. Se llevan muy bien. Está por ahí Fautino. Se llevan muy bien. Y en el cumpleaños, Fautino, en el cumpleaños de Luis Miguel estaba. Mírenlo ahí cómo están. Mírenlo ahí. De paño se mantelen. Estefany Salas, para los que no lo saben, es Michel Salas, es hija de Estefany Salas. Y Estefany Salas, a su vez, es hija de, creo que de Banquel. Y Banquel, a su vez, es hija de Silvia Pirán. O sea, la estrella del mundo del espectáculo en México, Silvia Pirán, es su bisabuela. ¿Se entendió? ¿Y qué libro es ese? Su bisabuela. Yo no lo entendí, ¿verdad? ¿Ustedes entendieron? ¿Ustedes entendieron? Póngela ahí de nuevo, póngela ahí de nuevo. ¿Ya entendí, jefe? Mira, a ver si yo lo entiendo. Estefany Salas es hija de, digo, Michel Salas. Michel Salas, esta que está ahí. Es hija de Estefany Salas. ¿Y Estefany Salas, hija de quién? Estefany Salas es hija de… Silvia Pinares. No, de la Banquel, de Rocío, una gente de esas. Anda, la voz. De Rocío. Y Rocío va a su hija de Silvia Pirán. O sea, que Silvia Pirán es la bisabuela. Eso fue el cumpleaños 54 de Luis Miguel. No es un maíz, ya, son 54. Pero está enterito. Está enterito, nuevecito está.